¡Vámonos, mi querido Gony Boy, porque esta es nuestra sección favorita! Bueno, una de tantos, porque hay muy buenas en este programa, pero este programa ilustra esta sección. Y Alejandro Sánchez, allá en Mérida, lo de hoy es verdaderamente de colección, ¿eh? ¡Qué onda, hija! ¿Qué pasó, Esteban? Muy buenos días, Ulises. Les mando un fuerte abrazo. Estamos aquí, muy bien, muy bien. Estamos aquí en el Parque Chenjón, Parque Maya. Y hoy, en este recorrido por México, les voy a llevar, sí, al Inframundo Maya, a estos lugares que son centros de oración de vida, también de muerte, y de una trascendencia histórica. Y me refiero a las grutas y cavernas de Yucatán. Vamos a hacer este viaje por Yucatán. Aquí era donde los mayas adoraban a Chac, al dios de la lluvia, entonces aquí hacían ceremonias. Son las grutas y cavernas bajo el suelo de Yucatán. Son las entrañas de la tierra, un mundo creado por la naturaleza más allá del tiempo, y consideradas como el Inframundo Maya. Para ellos, lugar de descanso eterno y de oración. En Yucatán hay más de 500 grutas o cavernas que se cree se formaron durante el impacto del meteoro en Chicxulub hace 65 millones de años, y del que se cree extinguió la mayor vida en el planeta. Algunas grutas están bajo el agua que, como museos naturales, conservan restos de animales como el megalodón, osos y felinos ya extintos, además de huesos, vasijas prehispánicas y armas del siglo XVI. Para poder entrar o descender al Inframundo, hacemos un pequeño ritual, más que nada es un permiso y por respeto a la naturaleza y a la gruta. Estas son las grutas de Calquetó, en el municipio de Opichén, al sur de Yucatán. Su nombre significa Garganta del Venado de Pedernal. Cuenta con 5 kilómetros de pasadizos bajo tierra. Es una de las más grandes del estado. Que estos huesos, algunos investigadores dicen que son de las mujeres que sacrificaban a Chac, porque antigamente los mayas hacían sacrificios humanos. Rogelio es guía, señala que hace más de 4.000 años, los primeros pobladores de estas tierras la usaron como refugio, luego como centros ceremoniales. Son lugares sagrados que los mayas utilizaron para ceremonias, ritos, sacrificios, lugares para meditación, para cargarse de energía, porque ellos lo reconocieron como la entrada del Inframundo. Lo podemos comparar como el vientre de una madre, o sea, es el vientre de la madre tierra, la madre naturaleza. Aquí surgía la vida y aquí finalmente concluía la vida. Destaca la Cueva de las Manitas, con 137 impresiones de manos de niños mayas prehispánicos, con una antigüedad aproximada de 1.200 años. Con base a los estudios que hemos hecho en la zona, es muy posible que hayan sido del año 800.000 después de Cristo. En el municipio de Tecach, al sur de Yucatán, se localizan las grutas de cristal, formadas por el agua que se filtra al subsuelo. Son sales que se unen con otros minerales en la tierra y parecen diamantes incrustados en la piedra. Se denomina gruta de los cristales, ya que dentro de la gruta encontramos diferentes minerales, como lo es el cuarzo blanco, el cuarzo amarillo y las cascadas de carbonato de calcio. Bajo el suelo de Yucatán se encuentran estas cavernas o grutas con estalactitas, estalagmitas y formas caprichosas de la piedra, en donde el paso del tiempo parece haber detenido su marcha. Sí, son las piedras sagradas. ¡Ah, caray! ¡Qué bárbaro! ¡Qué lugar, eh! ¡Qué lugar, Alejandro! De verdad que meterse ahí es de valientes, ¿eh? ¡De valientes! Realmente sí, es una aventura tremenda Esteban Ulises. ¿Por qué? Porque pues es algo diferente. Es peligroso. Entonces, al introducirse estas... No, no, fíjate que no, porque se toman todas las medidas. Ah, no, claro. Y hay lugares donde sí se recorren entre un kilómetro debajo de la tierra. Al entrar estás bajo tierra y luego sales en otra parte de la caverna. Pero lo importante, Esteban, aquí es que te lo resumo en 65 millones de años que inicia esto hasta el día de hoy. ¡Caray! Es decir, después del impacto, estas cavernas surgen. Hace 4 mil años, bueno, hace 15 mil años emerge la península de Yucatán y es cuando entran estas cavernas y hay algunas que quedan inundadas. Por eso son importantes que han transcurrido millones y millones de años. Y hace 4 mil años, es decir, 2 mil años antes de Cristo, los primeros pobladores que se les considera como los premayas, pues aquí se refugiaron, aquí oraron. Y luego, ya dentro de la civilización maya, pues aquí realizaron sus ritos, sus ceremonias y sobre todo al Xibalba, que es prácticamente el centro, el dios de la muerte, a quienes ellos realizaban sus ofrendas y estos sacrificios humanos dentro de estas cavernas. Sí, sí, sí. Es una historia resumida. Interesantísimo lo que nos platicas Alejandro, además, una riqueza cultural, natural, histórica, científica, lo que me digas, ahí está. Y está bien para el público. Y es mexicana y hay que apreciarla y hay que difundirla y cacarear el huevo, porque luego nos llevan a unos lugares muy bonitos en otros países, donde no tienen... Y no valoramos lo que tenemos nosotros. Con todo respeto, hay otras grutas en otros lados que no tienen nada que hacer con esto. Así es. Bueno, estas son las de tierra, pero imagínate, es otra aventura bucear las que están sumergidas. Es otro mundo allá, allá adentro. Sí, 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 es un canal y una comunicación que dicen, son muchos kilómetros y llegan hasta el mar, así es que hay que dejarlo para otra ocasión. Alejandro, gracias, como siempre. Qué buen reportaje. Qué buen reportaje. Sí, sí, la verdad es que muy, muy, muy... Tú que viviste allá, pues te tocaron algunos cenotes. Te tocaron los cenotes cristalinos. Yo he ido de turista y te llevan a unos que son fácil, de fácil acceso, pero... Pero cuando te tienes que sumergir, te dicen, ve a la luz y nada por ahí, sales a unas cavernas. Aparte está frío, ¿eh? Está fresquisísimo. Fresquito, porque arriba hacía un calor de mil... Sí, pero abajo hay agua cristalina, dulce. Oh, no, bueno. Y bueno, este, delicioso. La verdad es que es una muy buena experiencia. Y además, lo que huele el lugar... Sí, como puro, como puro. No, no, no manches. Pues muy buen reportaje. Saludos a toda la gente que nos ve desde Mérida, Yucatán y toda la península de Yucatán.